Música Por ayer de nuevo aquí a mi tierra Mira vaya, hola Vengo a cantar Este mundo pervertido Cuando me fui Me tenía en el olvido Y ahora que vuelvo Yo tengo hasta tu Arte esto es todo Y verá la gente toda Y te veré Como es bella y tan hermosa Dicho sufrir Cuando yo no soy de esa rosa ¿Qué tiene estado? Cuando yo la madre chica ¿Qué le va a hablar? ¿Qué le va a hablar? ¿A la regimen? ¿A la regimen? ¿A la regimen? El de sus solos Y verás la virtud Y te veré Como una bella y tan hermosa Y yo estoy aquí Cuando yo me desarros Y que viene esta Cuando yo la marcipe Ahí quedó